No te confíes de los halagos. Recuerda que el hombre acaricia el caballo solo para poder montarlo. Si eres débil, tratarás de vengarte. Si eres fuerte, perdonarás. Pero si eres inteligente, ignorarás. Disfruta de cada día de tu vida. A veces, el amor de tu vida llega después del error de tu vida. Quien nos lastima, no nos ama. Te darás cuenta que lo que hoy parece un sacrificio, mañana terminará siendo el mayor logro de tu vida. A veces, lo que uno más quiere está al final del camino. Por eso, nunca te detengas. Quien no se arriesga, piensa en lo que puede perder, pero nunca en lo que puede ganar. El que puede cambiar sus pensamientos, puede cambiar su destino. Vence la cólera con la calma, la maldad con la bondad, la avaricia con la generosidad y la mentira con la verdad. No soy rico, pero tengo buenos amigos, una familia que me ama y un hogar. Soy más que rico, soy feliz. No es que perdone a los demás porque sea débil. Los perdono precisamente porque soy lo suficientemente fuerte como para saber que la gente se equivoca. Tu tiempo es limitado. No lo desperdicies viviendo el sueño de otra persona. Si te crees demasiado grande para las cosas pequeñas, quizás seas demasiado pequeño para las cosas grandes. La duda corroe, la mentira destruye, los secretos roban, la verdad duele y nos libera. Valora a quien te dedica su tiempo. Te está dando algo que nunca recuperará. Serás feliz, me dijo la vida, pero primero te haré fuerte. Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Nunca dejes ir al que se quedó contigo cuando le diste razones para irse. Si deseas alcanzar tus sueños, tienes que ser capaz de dejar de lado esa vida que tan cuidadosamente planeaste y aventarte al vacío. Recuerda que no naciste en este mundo para cumplir las expectativas de nadie. Llegaste a cumplir las tuyas y nada más. Caerse mil veces y levantarse de nuevo. En eso consiste la vida. Cada uno de nosotros pasó por algo en la vida que lo cambió de tal forma que jamás podrá volver a ser la persona que era antes. Si estás atravesando un mal momento, sigue caminando. Lo malo es el momento, no tú.